Una reconocida marca de vehículos que presenta novedades para el próximo año definitivamente es Ford, que a través de sus concesionarios Quito Motors a nivel nacional ofrecen promociones especialmente para esta época del año. Vamos a ver. Oferta en vehículos de la marca Ford, destacando sus modelos emblemáticos. Que sería la Ford Raptor y el Ford Mustang. De igual manera estamos con nuestro vehículo Ford Escape, nuevo diseño, nuevo modelo, 100%. Un modelo que viene con novedades. La Ford Raptor es espectacular, al momento está liderando las primeras posiciones referente a lo que es su desempeño. La camioneta anteriormente venía con un V8 de alto caballaje, ahora se cambió con un motor biturbo 3.5. Por lo tanto el carro tiene un mayor desempeño, un menor consumo y de igual manera es súper liviano porque es una carrocería de aluminio. Quito Motors cuenta con un amplio portafolio en sus concesionarios. Estamos ofertando lo que es la línea Royal Enfield. Acompañado al momento estamos con uniones estratégicas con lo que es Yamaha y Honda. Una excelente opción para Navidad y Año Nuevo.